Miren mi gente, estos son rábanos, rábanos, que son ensaladas, cole, ven, miren el tamaño de esto, entonces ellos tienen constantemente ese humito, ven, que es fresco para que la ensalada se mantenga fresca, miren la zanahoria, esto es otro tipo de rábanos, miren esto que cosa, esto es una zanahoria, Dios mío, estos son papas, pero quiero que vean las cebollas, que cosa más linda, ese saco 5 euros, el saco de papas, ahí deben haber unas 20, 25, el saco de cebolla, perdón, deben haber unas 20, 25 cebollas, y no están podrían, son, te digo, este mercado es de buena calidad, bien fresco, miren los rábanos, que son más lindas, aquí están todo lo que son las especies, tú sabes, las maticas para cocinar, eso es menta, esto es perejil, esto que cosa es, esto se me parece a mí a las matas de ese cocimiento para catarro, que será eso, miren el tamaño de los cilantro, cilantro o culantro, no sé cómo lo dicen ustedes, ¡Gracias! ¡Gracias!